Bueno, si no hay prudencia, pues obviamente estamos en problemas. Por eso preocupa lo que pasó en Nueva York. Se armó la grande cuando la policía tuvo que dispersar a una congregación jacídica de Brooklyn que se reunió para el funeral de un rabino desafiando la orden de distanciamiento social. Es increíble porque esta comunidad ha sido muy golpeada por el coronavirus e incluso ese rabino murió de COVID-19 y aún así no toman conciencia del peligro que enfrentan y el peligro al que exponen a los demás. Hay que recalcar que esto es una comunidad específica localizada en Brooklyn. Vamos con Miroslava Gómez. El alcalde de Nueva York dispersó personalmente un funeral masivo de un rabino de la comunidad de judíos ultraortodoxos en Brooklyn e instruyó a la policía para que tomara las medidas necesarias que incluían arrestos. Bill de Blasio expresó su molestia en su cuenta de Twitter y pidió a las autoridades que aplique tolerancia cero a este tipo de aglomeraciones y ceremonias. Dejó saber que era una violación flagrante a las medidas de aislamiento tomadas en la ciudad para controlar el COVID-19. El mensaje fue fuerte y claro para la comunidad judía manifestando que este tipo de aglomeraciones solo traen más muertes y que eso no lo va a permitir. Hoy en un tono más conciliador, Di Blasio reaccionó con la prensa sobre su mensaje de ayer. Ofreció disculpas si su mensaje fue tomado de una manera equivocada y aceptó que habló de esa forma porque estaba profundamente afectado al ver que la vida de las personas estaban en peligro. Pero eso sí, reafirmó su postura de cero tolerancia. También manifestó que se arrepiente de la forma en que se expresó y que tiene un especial cariño por la comunidad judía con quien ha trabajado muy de cerca, que su mensaje fue producto de la rabia y la frustración. Por su parte, el gobernador Andrew Cuomo detalló cómo y cuándo se realizará la apertura del Estado. Aseguró que será a mediados de mayo con empresas consideradas de bajo riesgo. El gobernador dio a conocer un plan de 12 pasos en donde cada región será responsable de implementar las medidas necesarias para controlar la propagación del coronavirus. En el área de atención médica, las regiones deberán tener por lo menos el 30% de camas de hospitales disponibles y el mismo porcentaje de camas en la unidad de cuidados intensivos. También será necesario que tenga un número adecuado de sitios para pruebas de coronavirus y un equipo que rastree los puntos de propagación del virus. Cuomo pidió que por cada 100 mil habitantes existan 30 rastreadores. Para que los negocios puedan abrir nuevamente sus puertas, los dueños deberán implementar un plan que proteja a sus empleados, al igual que a sus futuros clientes. En cuanto a la educación, Cuomo aseguró que por ahora continuarán las clases a distancia. El gobernador dio alentadoras cifras se anunció que el número de personas hospitalizadas va hacia la baja y que las muertes también se redujeron. Miroslava Gómez, Telemundo. El gobernador dio alentadoras cifras